Y en esta ocasión, en esta otra sección, aquí tengo conmigo ya a Luminarias Reales de Santa Ana. Aquí tenemos con nosotros a Monches, apodado El Transportador. Monches, ¿qué tal? Todo bien. ¿Y vos qué tal, Jessy? Bastante bien. Qué bueno tenerte por acá. Qué bueno que nos acompañás por acá. Que en tu apretada agenda de encomiendas varias y muchas de ellas secretas y de bajo perfil, ¿puedes hacer un momento para estar con nosotros? Sí, claro. Siempre es un buen momento para hacer tiempo para una plática normal entre amigos. Y aquí, listo para responder a todas las preguntas del público. No, excelente. Yo creo que vamos a tener varios comentarios ahí, sobre todo de muchos fans, de personas que dirían, hey, stop, motherfucker. Yo conozco a ese tipo. Él me llevó un día que estaba de madrugada y me salvó. Probablemente, sí. Probablemente he llevado a muchas personas en estado de enriedad en altas horas de la madrugada. Así que probablemente sí. Más de alguna vez me puede reconocer. Hombre, pero dicen que varias personas, o sea, que trabajar a esas horas, o sea, es como que despertás las criaturas de la noche. O sea, vos ves cosas que en el día tal vez no se ven tan seguido. Como la canción, The Freaks Come At Night. Puede ser que se ven cosas no tan comunes que puedes ver en el día, pero nada relacionado a lo paranormal. Pero te diré algo que sí es para nosotros sorprendente. Y es que desde el Olimpo, prácticamente, desde las altas esferas empresariales, porque ha escalado bastante en la jerarquía, tenemos con nosotros, bueno, a alguien que se me agotan las palabras. Es que todos conocemos por acá a nuestro querido Miguel Juan. Juan, ¿qué tal estás? Buen día, J.C. Más bien, gracias a vos por la invitación de estar acá este día. La verdad, es un placer para mí estar acá. Acá, con la historia que contaba Chamba, está tarra buena. Y más bien, yo le quería preguntar a Chamba si, por ejemplo, viste que contaste que viste la Santa Muerte, si cuando la tuviste enfrente, ¿cómo sentiste algo? ¿Como un escalofrío? ¿O fue como algo súper normal? Fíjate que cero un miedo. Espérate que te interrumpa. Sí. Lleguemos primero a ese punto. Vamos a empezar. De los gemidos. Quiero preguntarte más de los gemidos. ¿Cuántas veces te preguntó? Este, una historia tenebrosa, macabra, y empezaste contando de gemidos. Que de macabros tener un gemido. Pues fíjate que fue bastante raro, porque si eran las 3 de la mañana y en un parque ya eran puta grandes, o que, pues sí, ¿no te esperas a escuchar gemidos a las 3 de la mañana en el parque? Tal vez sí. No, pero por ahí capaz vos pensaste que era la vecina, no sé. Pero no pensamos en nada más, nosotros pensábamos tan cogiendo. Cuando escuchaste gemidos vos dices, ah, tan cogiendo, vamos a ver, dijimos, vamos a estudiar. Pero, pues sí, es bastante raro a las 3 de la mañana en un parque. Quizás no te lo he hecho, pero de la Santa Muerte sí. Tal vez lo raro está en que estaba ya bien adentrada en el parque. Si hubiera sido, o sea, a los 2, 3 minutos de haber entrado, pero ya estaba bien adentro. No, la otra pregunta sería, ¿qué estaba haciendo la gastronomía en un parque? Ah, sí. Si estaba en Colón, por ahí estaba buscando otra cosa, qué sé yo. Fuimos con la intención de que nos espantaran. Con intención, con intención de ver algo, sí. Porque en ese parque han matado a bastante gente. A ver, exploración urbana, no urbana, de forestal. Nosotros llevábamos equipo para defendernos, cada uno. O sea, nosotros íbamos solo a que nos espantaran, pero no una persona, sino que dos cosas paranormales. No, yo le preguntaba porque me acuerdo una vez alguien me contó que le pasó parecido a lo tuyo y me dijo que cuando tuvo como, no sé si era el lente, yo que sentía como escalofríos. Entonces, o sea, ¿qué sentiste vos por ahí? Fíjate que cero miedo, cero escalofríos. Solo me congelé porque la sombra literalmente solo se levantó. Pero no sentí miedo. Yo después me sentí contento cuando mencionabas. Pues la verdad que siento bien complicado entender ese sentimiento porque nunca me han asustado. Yo soy una persona que, este, estoy bien miedoso, por así decirte. Yo soy bien miedoso. Este, películas de miedo, a mí me gusta verlas, pero me da miedo. Este, ir a lugares oscuros, no sé, todas esas cosas. Yo soy bien miedoso, pero nunca me han asustado. ¿Vos, Monche, como en tu vida de transportador, no has tenido ninguna experiencia parecida o oído de gente que le pasa eso? Con gente que se siente fresa. Fíjate que es el momento, no, nunca me ha pasado nada. Si lo más cercano que te podría decir a alguna experiencia paranormal fue que es algo que las demás personas que están en el mismo rubro no me van a dejar mentir. Hay momentos en los que te dan ganas de orinar, tenés que ir al baño y no hay dónde. O tal vez no hay una gasolinera cerca. Tienes que buscar alguna calle sola y así. Eso no es nada del otro mundo. Claro, claro. Eso sí. Yo llegué a ese punto, no había una gasolinera cerca. Estaba como una carretera. Me hice a un lado y así en la carretera normalmente nunca es raro encontrar así como que esté urbanizado. Entonces había matorrales, había un lugar bien feo. Yo me bajé y sentí un escalofrío bastante feo. Así sentí un escalofrío, algo bien, no tan común. Entonces dije yo, no, yo aquí no me voy a bajar. Me subí al carro y me fui rápido. Pero eso ha sido lo más cercano a algo paranormal. Pero fue un miedo así, algo que nunca había sentido. De repente. Así de la nada, de repente sentí el escalofrío, sentí el cuerpo helado. No, dije aquí no voy a adenar. Me bajé, me subí al carro y me fui. Ah, me contaste de eso. Ah, te conté de saber. ¿Sabes quién te estaba diciendo o qué te estaba diciendo? Sí, eso es lo más cercano a algo paranormal. De ahí nada. Y como te digo, es una persona que yo soy bien miodoso. Y sí, yo había escuchado un montón de personas que los han asustado, que han vivido cosas así, trabajando como transportador. Pero fíjate que yo siempre que ando a esa hora digo, bueno, espero que nunca me vaya a pasar nada. Ojalá no me asusten y así hasta el momento. Nada, y espero que igual no me vaya a pasar nada. Y fíjate que así como comentas que hay el lado siniestro y oscuro y etcétera, está también el lado de la luz. Y la verdad es que nuestro estimado y bien ponderado Juan está muy familiarizado con el lado de la luz. Porque Juan, he escuchado que dicen las malas lenguas por ahí que antes profesabas la fe cristiana. No, de hecho, te puedo decir que me he cruzado casi con todas las religiones. Por ejemplo, yo al pequeño, siempre fui salesiano. Un mundo católico, digamos. Después fui creciendo un poco al evangélico. Me he cambiado a un colegio que era cristiano evangélico. Y después nos fuimos un poco más a la religión de santos últimos días, que conocen como mormones. O sea, sí he conocido, digamos, por eso creo yo que así como existe el bien, también existe el mal. Yo pensaba en una historia que pasó hace mucho. Me acuerdo que yo miraba una película que se llama Actividad Paranormal. Los gregaras salían como unos chinos. Y había una escena que como parecía un niño. Entonces, bueno, yo sentí un poco parecido a lo que Monche decía, que sentí como un escalofrío. Y me sentí igualito. Entonces, o sea, yo soy segurísimo del bien y el mal. Pero como tú decías, como decías, el bien está presente. Y va a depender mucho de lo que vos pensés para determinar qué puede pasar o no. Pero sí, estás en lo correcto. Y hablando de eso de terror, ayer está viendo un video. De no sé si ustedes se dieron cuenta, en la pandemia más o menos salió una aplicación que se llamaba Randonautica, creo. Pero todavía está. ¿Todavía está? Todavía está. Nunca la escuchaste decir. No. Esa aplicación, pues, vos, o sea, te sale tu ubicación. Y vos le pones ahí el rango de, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro kilómetros. Y la aplicación te muestra, te da cuatro opciones. Si querés encontrar cosas de dinero, personas, cosas paranormales. Y no me acuerdo cuál era la otra opción. Crímenes. Por ejemplo, Crímenes. Y entonces vos seleccionás cualquiera de esas opciones y la aplicación te muestra la ubicación. Bueno, y vos vas y encontrás algo paranormal, algo de crimen, qué sé yo. Y salieron un montón de videos que al final no sé qué tan cierto saben, pero salieron un montón de videos que se dejaban bastante que pensar. Te voy a contar una historia que me contó mi abuela hace tiempo. Me contaba mi abuela una vez que ella a veces tenía miedo de dejarnos nosotros con otras personas porque a ella la dejaban, digamos, con tíos y otras personas a cargo. Entonces dice que una vez, ella dice que empezó a escuchar como voces. Ella se quedaba como una tía, digamos. Se escuchaba como voces. Dice que cuando se acercó como voces de niños llorando, se acercó una puerta. Dice que abrió. Y ella jura, jura que vio como a su tía que estaba como levitando. Dice que estaba hablando así como un idioma extraño, pero ella nunca, no la estaba viendo como a los ojos. En hebreo. Sino que ella estaba viéndose al espejo y, o sea, levitando. Dice que cuando ella la vio, salió corriendo, llorando. Entonces, bueno, yo me contaba esa historia como, me va así como, no sé, se sentís como escalofríos. Entonces, yo creo que los abuelos tienen bastantes historias de cosas así como la Ciguanaba, todo eso. Y, o sea, interesante que ahora no se escucha mucho, pero creo que abuelos o personas mayores que te pueden dejar como un poco encantado con esas historias. Y no, y la verdad es que tenemos un rico patrimonio como pueblo latinoamericano, ¿no? No, incluso te quiero comentar que, bueno, no sé si lo dijo usted, pero yo, digamos, estuve un tiempo en Lima. Entonces, tuve la oportunidad de subir un nevado que se llama Huaytapayana. Entonces, las personas de ahí creen súmitamente que cada cerro es como un alma. Entonces, cuando vos te asomas ahí, tienes que dar como ofrendas, chocolates, dinero, antes de subir ahí. En el camino te vas encontrando así, digamos, como licor tirado, dinero, pero no tienes que tocarlo. Son ofrendas. Son ofrendas. Si los tocas, ajá, ajá. Y si los tocas, ellos dicen que te pasa algo, como que te sale lepra y todo eso. Y, por ejemplo, si vos te caes, tienes que escupir, tirarla al suelo y eso mismo tienes que pasártelo por acá como para pedir disculpas, digamos. Por haberte caído. Por haberte caído. Entonces, creo que cada cultura tiene como historias bien interesantes. No, totalmente. Totalmente.